Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, anunció hoy el inicio de esta semana de un ciclo de reuniones para dar continuidad al octavo congreso de la organización celebrado en abril pasado. En su cuenta en Twitter, Díaz Canel expresó que junto al secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, comenzará un recorrido por todo el país, el cual tiene su punto de partida en las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Este proceso evaluará el cumplimiento de los acuerdos del congreso. El primer secretario de la organización partidista convocó a que el análisis de los acuerdos, ideas y directrices del octavo congreso se convierta en un espacio para perfeccionar los métodos y estilos de trabajo de esa agrupación política y para promover la más amplia democracia desde la misma. Llamó a debatir con objetividad los documentos de la cita partidista que llegarán a la base en los próximos días. Además, enfatizó en la importancia de revitalizar la labor de las organizaciones de masa a tono con sus funciones históricas y el contexto actual.